Exulten los coros de los ángeles, exulten la asamblea celeste, y un himno de gloria Aclama el triunfo del Señor resucitado, alegrese la tierra, inundada por la nueva luz El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo Que se alegre nuestra madre la iglesia, resplandeciente de la gloria La gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor, nuestro Dios Es justo y necesario Realmente es justo y necesario Exaltar con el canto la alegría del Espíritu Y elevar un himno al Padre Todopoderoso Y a su único Hijo Jesucristo Él ha pagado por todos al Eterno Padre La deuda de Adán Y con su sangre Derramada, derramada por amor Ha cancelado la condena antigua Del pecado Esta es la noche En que fueron liberados nuestros padres de Egipto Esta es la noche Que nos salva de la oscuridad del mal Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso Oh, admirable Condescendencia De tu amor Oh, incomparable Ternura y caridad Por rescatar al esclavo Has sacrificado al Hijo Sin el pecado Sin el pecado De Adán Cristo no nos habría Rescatado Oh, feliz culpa Que mereció Tan grande Redentor Oh, feliz culpa Oh, noche Maravillosa En que despojaste al faraón Y enriqueciste a Israel Oh, noche Maravillosa Tú sola Conociste la hora En que Cristo Resucitó Oh, noche Que destruyes el pecado Y lavas Todas nuestras culpas Oh, noche Realmente gloriosa Que reconcilias Al hombre Con su Dios Esta es la noche En que Cristo Ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso Esta es la noche En que Cristo Ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso En esta noche En esta noche Acepta Padre Santo Este sacrificio De alabanza Que la iglesia Te ofrece Por medio De sus ministros En la liturgia Solene De este sirio Que es signo De la nueva luz Te rogamos De la nueva luz Es Cristo Es Cristo Tu Hijo Resucitado 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 De la muerte Amén 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 Amén